150 mujeres de Barranca Bermeja tendrán la oportunidad de iniciar un proceso de formación integral con Casa Matriz, en un espacio en donde tendrán la oportunidad de recibir clases en diseño y fabricación de calzado. Esto es un convenio con Fundación Acciones de Paz y estará dirigido a aquellas mujeres que tengan interés en emprender. Es un convenio firmado en la Secretaría de la Mujer con la alcaldía de Barranca Bermeja para todas las mujeres de diferentes comunas. Estamos implementando o ayudando a las mujeres para que puedan contribuir a la mano de obra barranqueña. En la Casa Matriz tenemos proceso de formación de emprendimiento de todo lo que tiene que ser con la mujer emprendedora, gestión empresarial, charlas de motivación con una psicóloga. También tenemos una formación integral por medio de profesionales en el área contable y en el área jurídica. En este mismo espacio las mujeres también tendrán la oportunidad de recibir capacitación teórico práctica en contabilidad, finanzas, emprendimiento, psicología y asesoría legal. La expectativa de estar en este curso es porque quiero emprender, me gusta mucho el emprendimiento y para poder tener mi propia empresa y no depender tercera ni de segunda persona. Por eso me entusiasmea este curso y quiero que muchas mujeres se entusiasmen a ser independientes, no depender de los demás, sino de cine y montar su propia empresa. Esta formación será significativa para estas mujeres debido a que tendrán más herramientas y oportunidades que les permitirá dar cumplimiento a sus sueños y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias.